Porque la historia que a todo de un día El viento enterrador de la comarca Y a un amante que por su argentina Su dulce bien le arde bajo la palma Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa La gente murmuraba por misterio Es un muerto escapado de la costa En una horrenda noche hizo pedazos El mar no de la tumba abandonada Llegó la tierra y se llevó en sus brazos Al rígido esqueleto de la amada De allá en la oscura más que sobría El viento enterré a la llama incierta Sentó a su lado la osamenta fría Se le dio sus bodas con la muerta A lo concisa los destinos y huesos El viento cambia como de flores La única y otra la llego de besos El viento me contó son todos sus amores Lleva la novia al carajo del pico Y se ha quedado junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al rígido esqueleto para sabor A lo concisa los destinos y huesos El viento cambia como de flores Por favor de roja a la lleno de besos Oye de poza, la lleno de besos Pues lo recono son fiel. ¡Muchas! ¡Muchas!